Yo no sé que la pasaría, que la encuentro pensativa, ante todo indiferencia, preocupada y distraída. Si la miro fijamente, no sostiene la mirada, como si te viera a perecer, por sus ojos de la cara. ¡Gracias! ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes, que en mis brazos está inquieta. Una excusa tienes siempre, cuando quiero retenerla. Ya son muchas ocasiones, que al querer decirme no, insegura ni tupea, y mis sueños menos cortos. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón?